Alzheimer, el mal del siglo La enfermedad de Alzheimer es, pudiéramos decir que es la epidemia del siglo XXI relacionada con las enfermedades neurodegenerativas. En efecto, el Alzheimer es una enfermedad que se asocia al envejecimiento y cada vez está más presente, convirtiéndose en un verdadero reto para la sociedad y para los servicios de salud. El objetivo principal de la asociación, que fue lo primero que nos encontramos, es que teníamos que dar a conocer la enfermedad, que la enfermedad sí existe, que las demencias sí existen, que los cambios que tienen nuestros padres no es porque se estén envejeciendo, porque hay algo que los está haciendo reaccionar, porque todas estas reacciones es una defensa que tienen ellos hacia algo que no saben qué está pasando adentro. Desgraciadamente, esta enfermedad empieza con pequeños olvidos, hasta la amnesia de episodios recientes o de tiempos pasados. El mal avanza sigilosamente. El paciente puede llegar a una posición fetal, que se le llama así, en cual hay un encamamiento completo, hay afasia, quiere decir que el paciente no logra emitir palabra alguna y a veces terminamos en cuidados paliativos de una enfermedad demencial. Pese al avance de la ciencia y la medicina, la enfermedad no es curable. Sin embargo, mientras más precoz se haga el diagnóstico, podemos enlentecer el avance o el deterioro físico y cognitivo del paciente. El alzheimer, es más, no distingue si eres una persona que has trabajado, que has leído o que no has hecho nada en tu vida. No distingue ni hombre ni mujer, no distingue nada. Pero no todo está perdido. Con sana alimentación, ejercicios, medicamentos y las terapias ocupacionales tienen un efecto positivo hasta ahora. Donde el paciente puede mantenerse haciendo actividades de la vida diaria en cuanto a vestirse, a bañarse, a la organización del hogar, a hacer actividades manuales, a hacer actividades mentales como la rehabilitación o la estimulación cognitiva para retrasar el avance de la enfermedad. En primer lugar, creo que si tenemos un trabajo de unión, de estar más pendiente de nuestros padres, de nosotros mismos, podríamos ayudar a prevenir muchos malos hábitos de que esta enfermedad sea más grave. Desde hace cuatro años, existe una asociación que lucha día a día y hombro con hombro con las personas que tienen esta enfermedad y con los familiares. Esta asociación trata de brindar apoyo a las familias, trata de brindar documentarlos, prepararlos, formarlos. Nosotros en algún momento hemos trabajado con la asociación para tratar de hacer talleres de formación de cuidadores para que conozcan cómo manejar la situación de trastorno de conducta, la alimentación con los pacientes. Adelín Pérez Padilla, 10 noticias.